con todo mi gente aquí como siempre nuevamente morán con las dos pelotas de piedra señores aquí entraremos otra vez a un delincuente que radica en tocoa milton antonio vázquez sí señores un delincuentazo un ladronazo de primer nivel señores aunque las personas se molesten que nosotros siempre lo denunciamos miren yo le puedo decir a esas personas porque yo he estado viendo muchos comentarios que dicen tú sigues con lo mismo váyanse al carajo una de las cosas les voy a decir a mí nadie me da órdenes y si usted no le gusta el vídeo mire simple ignore el vídeo vaya a ver novelas vaya a ver otra cosa este es un canal de denuncia y nosotros denunciamos al chacal hacemos seco a estos vídeos porque es un delincuentazo claro hay muchas personas más que denunciar este es el día del chacal este es el año del chacal vamos a terminar el año denunciando al chacal sin piedad alguna bueno mi gente entrando al tema nuevamente pues miren estaba viendo por ahí como el chacal pues estaba maltratando a la yoli verbalmente todavía en ese audio todavía ya le dice respete va va en vivo imagínense ustedes la yoli miren ustedes si quieren ver un ejemplo de una persona masoquista vean a la yoli señores esa mujer créanme que se los digo afuera de cámaras del chacal le da unos fajazos con todo mi gente sabemos que el chacal es un maltratador pues dicho por el mismo señores es un tipo que tiene un temperamento del diablo yo no sé las personas cómo pueden soportar a este delincuentazo porque yo algún día la verdad no muy lejano si yo lo tuviera enfrente señores créanme que lo hiciera respetar pero bueno quién es la yoli una delincuentaza también una ladronaza porque es que son iguales el chacal y la yoli son de la misma calaña si señores han hecho cosas juntas bueno ya está evidenciado hay pruebas que bueno o sea la yoli siempre han dado con él no entonces ha participado en los robos del chacal o sea la hace cómplice y ella pues le gusta todo lo que el chacal pues le ha dado ha robado señores entonces por esa misma razón señores se le denuncia a estas personas nosotros no difamamos lo vuelvo a decir lo repito no somos canales de difamación usted escuche señores nuevamente le voy a poner el audio yo sé que ya muchos escucharon los maltratos del chacal hacia la yoli verbalmente entonces usted sólo imagínense afuera de cámara la yoli se lleva unas tundas que miren usted no tiene ni idea pero estas mujeres son este tipo de personas que aman que las traten así señores se los digo porque miren todavía ya le dice respete va en vivo o sea póngase analizar o sea este tipo fuera de cámaras line respeta más no poder señores es que es lo bonito hablar con la verdad y siempre con la justicia en la mano señores denunciando a estos delincuentes y chacaleanos lloren cabrones porque este año vamos a concluir con el chacal vamos a dar con todo y el otro año que viene no lo vamos a soltar también sólo queremos concluir un año pues de éxito pues sabemos que el chacal aunque él no lo acepte aunque los chacaleanos aunque la proxeneta de la ribera pues se ponga ahí enfrente a decir que él es el papá de que el papá de ustedes tal vez pero bueno mi gente así que nada denunciamos al chacal es el máximo delincuente de tocó a colón honduras mi gente así que bendiciones para todos mirá a ver lo que yo te digo vos tenés que comprarle mierdas a los niños que a ellos les gusten no lo que a vos te guste no el niño le hubiera comprado su mierda que a él le gusta pero vos tenés que comprar por azules de chancreta no jalando también no va en vivo respeto y a mí que me vale pijer en vivo vos no haces las cosas bien nunca haces la mierda bien lo que a mí me encanta chimba que nunca haces las cosas bien haces las cosas bien hombre si no quieres ganarte tus regañadas haces las cosas bien no haces las cosas bien cuando uno le dice mirá a ver lo que yo te digo vos tenés que comprarle mierdas a los niños que a ellos les gusten no lo que a vos te guste no el niño le hubiera comprado su mierda que a él le gusta pero vos tenés que comprarle azules de chancreta no jalando también no va en vivo respeto y a mí que me vale pijer en vivo vos no haces las cosas bien nunca haces la mierda bien lo que a mí me encanta chimba que nunca haces las cosas bien haces las cosas bien hombre si no quieres ganarte tus regañadas haces las cosas bien venga 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 llévalos para allá nunca nunca haces las mierdas bien cuando uno le dice hoy si estoy relajada aquí en el cuarto con do mi mira aquí está dos acá están los dos ya se los volaron ya ahorita me tomaron el beberongo